Buenas tardes a todos. Estamos ahora con Álvaro, que viene de Granada, ¿verdad? Sí. Se produjo de una etnia y una estenosis de 45, ¿verdad? Sí. Muy jovencillo. ¿Qué edad tienes? Yo tengo 35. Oh, muy jovencillo. Y delgadillo. Bueno, ¿cómo te encuentras? Sí, fino. Pues me encuentro bien, la verdad. Todavía tengo una pequeña secuela, pero esto es otra vida, otra vida. ¿Te olía mucho la pierna antes? Sí, me olía. Me olía las dos piernas, los glúteos, sobre todo. Sí, estamos hablando del tema de la recuperación de las raíces. He estado operado hace seis meses, necesitaba un tiempo para que esa raíz se regenere y le vamos a ver en un añito para ver cómo sigue. Y ya está haciendo su core, ¿verdad? Sí, estoy entrenando lo que es el core y eso, y las piernas y glúteos y tal, para fortalecerlo, pero... Y va bien la cosa. Bastante bien. ¿Estás jugando al pádel? Un poco, he jugado. Me saltó un poco, me saltó un poco la raíz. Que no juegue al pádel por el tacón. Bueno, ya está, es joven, la juventud. Bueno, ¿nos ha valido un añito? Sí. Vale. Un año de la cirugía. Venga. Adiós. Hasta luego. La mano. Adiós, chao.